Conjunto para bebés de 6 a 12 meses, vamos a utilizar una tela stretch, paso a paso. Para iniciar tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón, que al final verán paso a paso como lo realizamos. Vamos a cortar esta tela, es una tela stretch, podemos utilizar también tela rígida para este precioso proyecto. Tenemos la parte del vestido, también tenemos previamente cortada la parte del cubre pañal. Guiándonos también del patrón, que al final veremos con más detalle. Cubre pañal, vestido hermoso y una diadema. Acá tenemos esta franja, la cual la vamos a utilizar como faralado en la parte superior del vestido. Esta franja mide de largo 180 centímetros y el ancho es de 10 centímetros. Esta es una hermosa tela fondo blanco a lunares, podemos utilizar cualquier estampado o también unicolor. Para los tirantes tenemos acá cuatro franjas también, les voy a indicar las medidas para que les quede igual. Los tirantes son ajustables, va una franja de cada lado, miden de largo 40 centímetros y de ancho 4 centímetros. Estos son cuatro para los tirantes. Acá tenemos el cubre pañal, parte trasera y parte delantera, guiándonos del patrón. La parte delantera por supuesto más corta y el aumento para la parte trasera. Retiramos el patrón y vamos a iniciar la costura. Vamos a iniciar con el cuerpo del vestido. Por acá lo tenemos, es una tela muy ligera, ya que nos va a permitir realizarle unos ruches con hilo elástico. Por ello la tela debe ser ligera para que vaya tomando los ruches, la forma. Tenemos esta forma, vamos a realizarle overlock por todo el contorno, costura con overlock o zig zag. Luego de realizar la costura por todo el contorno, con overlock, también por la parte inferior, vamos a colocarle la costura al faralado que le vamos a colocar en la parte superior. Para ello tenemos por acá la franja, la cual también le vamos a realizar por todo el contorno, costura con overlock. O en su defecto, costura con zig zag. Esta franja la vamos a colocar en la parte superior del vestido, luego de realizarle la costura. Ahora vamos a mostrar la franja, ya le realizamos costura con overlock por todo el contorno. En la parte superior del vestido, antes de colocarle la franja, el faralado, vamos a realizarle costura con hilo elástico. Por acá lo tenemos, lo colocamos en el carrete o en la canilla de la máquina, en la parte inferior. Y vamos a ir colocando el hilo sin apretar, suavemente vamos a irlo colocando en la parte inferior de la máquina. Para la parte superior le vamos a colocar hilo rígido, hilo regular, el normal. Vamos a bajar 3 centímetros en la parte superior. Y a partir de allí vamos a ir colocando la costura con el hilo elástico. Marcamos 3 centímetros, luego empezamos la costura y vamos a dejar una separación de 1 centímetro de cada costura y vamos a realizar 10 líneas. Hemos realizado las 10 líneas con costura recta. Fíjense que bonito nos queda en la parte superior la costura con hilo elástico. En la parte superior recuerden que bajamos 3 centímetros. Luego de tenerla así vamos a unir los extremos y vamos a realizar dejando 1 centímetro costura recta. Hemos realizado la costura recta por acá, dejando 1 centímetro. Esta costura la vamos a dejar para la parte trasera del vestido. Así, por acá tenemos la franja. Vamos a trabajar ahora con la franja. Vamos a encarar las partes principales hacia adentro y vamos a unir los extremos. Vamos a realizar costura recta por allí. Para luego ubicarla acá en el vestido. Hemos realizado costura recta por acá. Vamos a abrir esta costura y vamos a colocarlo la parte interna con la parte externa del vestido por acá. Y vamos a ir realizando costura recta por todo el contorno. Para unir esta franja a la parte superior del vestido. Muy bien, hemos colocado esta franja en la parte superior con costura recta por todo el contorno. Así nos va a ir quedando. Fíjense que bonito. Esta es la parte externa. Ahora le vamos a colocar un elástico. Una goma. Esta mide de ancho 1 centímetro y el aro que vamos a utilizar es de 39 centímetros. Vamos a unir los extremos. Puede ser con hilo y aguja o con la máquina. Luego de formar un aro, vamos a abrazar este elástico con la parte superior del vestido. Lo abrazamos y sin pisarlo vamos a ir realizando costura recta por todo el contorno. Muy bien, hemos realizado la costura. Fíjense que lindo queda. De esta manera va a ajustar en la parte del pecho de la bebé. Fuimos deslizando el elástico sin pisarlo con la costura. Y fíjense que cómodo y que suave ajuste para la parte superior. Ahora vamos a trabajar con los tirantes. Para los tirantes tenemos acá las cuatro franjas. Al inicio les indiqué las medidas. Son cuatro iguales. Vamos a doblar un centímetro de cada lado. Luego doblamos y realizamos costura recta. Esto lo haremos con los cuatro tirantes. Para luego ubicarlo acá en la cuarta parte. Dos en la parte delantera, dos en la parte trasera. Muy bien, hemos realizado la costura. Lo fijamos en la cuarta parte, es decir, la mitad de la mitad. Acá colocamos este, luego el otro y nos guiamos del que colocamos en la parte delantera para colocar el de la parte trasera. Vamos a ajustar, realizamos un lazo por acá. Vamos a ir ajustando al hombro de la niña, de la bebé, para que tenga un ajuste suave y sea muy cómodo. Por eso decimos que es un vestido completamente ajustable. Fíjense que bonito detalle. Es un vestido muy fresco y además de muy cómodo es muy lindo. Muy bien, estos son los tirantes. Ahora, para la parte del ruedo, vamos a doblar dos centímetros y realizaremos costura recta, manera de ruedo, por todo el contorno. Esta es la parte del vestido. Ahora vamos a trabajar con el cubre pañal. Acá lo tenemos, recuerden, previamente cortado, parte trasera, parte delantera. Vamos a encarar o dejar las partes principales hacia adentro para realizar costura por laterales. Lo colocamos así. Y realizaremos costura recta y overlock por laterales. Aprovecharemos de realizar overlock también en la entrepiernas y en la parte inferior. Y en la parte superior. Muy bien, hemos realizado la costura, costura por laterales. También realizamos costura en la parte superior, ruedo en esta parte. Luego de realizar esas costuras, vamos a realizar un doblez de centímetro y medio por esta parte, por todo el contorno. También de este lado. Para la parte superior, también vamos a realizar un doblez en la cual vamos a colocar un elástico. Acá tenemos este elástico, mide un centímetro de ancho y el largo que vamos a utilizar es de 38 centímetros. Este elástico nos va a permitir tener un ajuste suave en la parte superior del cubre pañal. Unimos los extremos, puede ser con hilo y aguja o con máquina. Vamos a abrazar con la parte superior del cubre pañal y realizaremos costura recta por todo el contorno. Fíjense qué bonito queda. Le realizamos esta costura por todo el contorno. Sin pisar el elástico, también realizamos la costura por acá, doblando centímetro y medio y por esa doblez vamos a introducir el elástico. Uno para cada lado y cada uno tiene la siguiente medida. De ancho un centímetro y el largo que vamos a utilizar es de 23 centímetros cada uno. En la punta le vamos a colocar un imperdible, un ganchito que nos permita introducir por el canal que dejamos por acá, por este orificio. Dejamos estas costuras hacia atrás para que nos permita deslizar el elástico sin problemas. Vamos a introducir y deslizar hasta el otro extremo. Muy bien, vamos a ir deslizando este elástico hasta llegar al otro extremo. De esta manera vamos a obtener un ajuste suave para este cubre pañal. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar del otro lado. Muy bien, luego de realizar este procedimiento, unimos los extremos, realizamos costura en la parte inferior y nos va a quedar así. Este es el cubre pañal súper fácil de confeccionar que hace juego o va en combinación con el vestido que acabamos de realizar. Por acá lo tenemos, es un vestido súper cómodo, muy fácil de realizar. Y lo podemos realizar en cualquier tela. Recuerden que la edad es para niñas de 6 a 12 meses o también funcional para 9 a 12 meses. Es un vestido súper cómodo y ajustable. Esta diadema va en combinación con el vestido. Tenemos el tutorial aparte para que aprendan a realizar esta diadema. Pueden solicitarlo en los comentarios. También los colocaré en la descripción de este video. Acá tenemos los patrones. El patrón para el vestido es este. En un pliego de papel trazamos las dos márgenes. Línea horizontal y línea vertical. Y a partir de este punto vamos a medir en la parte superior 54 centímetros. Es un vestido bastante ancho ya que vamos a colocarle elástico y va a arruchar bastante. 54 centímetros. Luego de este punto hacia abajo el largo total de la parte delantera 36 centímetros y colocamos un punto. Luego de este punto vamos a bajar la cantidad de 43 centímetros. Vamos a medir 43 centímetros y colocamos un punto. Acá. Muy bien. Luego de este punto lo unimos con el de la parte delantera trazando esta línea curva. Muy bien. Luego de medir 43 centímetros unimos la parte inferior con esta línea curva. Así. Esta línea nos va a indicar que es el doblez de la tela. Por acá va doblada la tela. Y vamos a cortar la tela guiándonos de este patrón. Para el cubre pañal tenemos acá el patrón también. Vamos a trazar los márgenes. Línea vertical y línea horizontal. Y para la parte superior medimos 15 centímetros. Colocamos un punto. Esta es la cuarta parte de las medidas. Bajamos 13 centímetros para el lateral y colocamos un punto trazando línea recta. De este punto bajamos 22 centímetros. Colocamos un punto. Hacia adentro medimos 5 centímetros trazando línea recta. Luego vamos a unir estos dos puntos con línea curva para la parte delantera. De este punto vamos a bajar 4 centímetros acá. Para el aumento de la parte trasera. Colocamos un puntito por aquí. Y de este punto hacia adentro medimos 5 centímetros colocando un punto. Este punto lo unimos con este trazando línea recta. Y vamos a obtener la cuarta parte de las medidas. Por acá va el doblez de la tela. Y vamos a hacer un punto. Gracias.